El Parque de Conservación y Vida Silvestre African Safari, junto con el gobierno del Estado de Puebla, inauguraron el mundo secreto de Arboterra, un nuevo parque de conservación. Ubicado dentro del parque ecológico, el lugar es resultado de la remodelación del antiguo aviario, ahora un proyecto de conservación interactivo. Uno de los atractivos es el ascenso y descenso del gran árbol arcano. Arboterra es una manera distinta de interactuar con el medio ambiente, espera tener una afluencia mensual de 10.000 personas de manera inicial, donde los visitantes podrán ver unas 50 especies y apreciar unos 1.200 animales, además de 1.700 plantas de 65 especies distintas. El mundo secreto de Arboterra trabaja por la conservación y bienestar animal, buscando generar un aprendizaje significativo que logre sensibilizar a los visitantes, llevándolos a cambiar actitudes en su vida en pro de la naturaleza. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.